En la línea del gobierno también busca exonerar del impuesto general a las ventas a los principales productos de la canasta básica familiar. Esto es el pollo, la harina, los fideos y el azúcar. Productos como la harina esencial para elaborar el pan, el pollo y el azúcar están incluidos en el grupo de alimentos de la canasta básica familiar a los cuales el gobierno propone exonerar del impuesto general a las ventas. Y estamos exonerando temporalmente del IGB a productos como el pollo, el huevo, fideos, harinas, azúcar y también estamos incluyendo a productos cárnicos. El proyecto de ley del Ejecutivo será enviado de inmediato al Congreso para su aprobación. Para paliar los ingresos fiscales, el ministro de Economía, Óscar Graham, dijo que se resignará el presupuesto de acuerdo al grado de ejecución. En estas medidas, si bien es cierto, son necesarias en un momento extraordinario, que además ha sido agudizado por el tema de la guerra en Ucrania, también tiene que tener una evaluación permanente, es una pérdida de recaudación mensual de alrededor de 50 millones de soles. De otro lado, para apoyar a los agricultores, el ministro de Agricultura, Óscar Sea, anunció dos medidas, la compra de fertilizantes a Bolivia y una mayor explotación del guano de isla. Tenemos un reto de quintuplicar, de extraer más de 100.000 toneladas. Tienen que ir a la agricultura familiar en un 89%. Para compensar las exoneraciones, el gobierno también aguarda de las inversiones mineras, ello siempre y cuando se consiga evitar los conflictos sociales. Pero llegará la exoneración al impuesto que tienen estos productos, ¿Llegará a la economía al bolsillo de todos? Esa es una de las preguntas que anoche, en punto final, absolvió el ministro de Economía, Óscar Grahan.